VALERIANO LANCHAS Decidí ser cantante de ópera a los seis años, cuando vi mi primera ópera en El Colón. VALERIANO LANCHAS es un ícono de la lírica colombiana, una figura muy importante para todos aquellos que hemos emprendido el camino del canto lírico. De pequeño nunca quise ir al conservatorio, le tenía horror a tener que llegar del colegio y encerrarme ocho horas a estudiar teoría y todo eso me parecía horroroso y nunca me lo impusieron, afortunadamente. Yo aprendí a leer piano, a leer música, a tocar piano mucho más tarde, a los catorce, quince años, de una manera bastante salvaje. Mi papá ya vivía en Chile en una casita, tenía el piano y yo le dije un día que eso era imposible, o sea, que leer música era... todos esos puntos y todo. Y mi papá me dijo, mira, son cinco líneas de mierda, agradece que no son cinco mil. Aquí hay un do, aquí hay otro do y lo demás, nada más claro, el agua. Y tenía toda la razón, eso fue por la mañana y por la noche, ya había entendido cómo funcionaba y se volvió pura cuestión de práctica. El gran trampolín fue la coyuntura de... la llegada de Luciano Pavarotti a Colombia en el 95. Él estaba organizando su concurso de canto y que él lo hacía cada cinco años en ese momento. Y Pavarotti me invitó al concurso, a la final, en Filadelfia, después me gané el concurso allí y después hice mi debut internacional cantando con él. Se ha posicionado poco a poco en los grandes escenarios del mundo, ha cantado grandes roles, ha acompañado de grandes cantantes de renombre internacional y se está posicionando como una gran estrella naciente de la ópera en el mundo. Yo creo que mi maestro es Plácido Domingo. Yo con Plácido Domingo he compartido los últimos cinco o seis años de mi carrera. Me ha guiado, me ha abierto las puertas para cantar con él, para cantar en sus teatros. Me ha dado consejos claves en los momentos precisos. Él tiene una gran versatilidad que le permite abordar roles dramáticos, que le permite abordar roles cómicos, que le permite explotar al máximo las condiciones de su voz. A parte de cantar ópera, me he metido con otros géneros, he hecho experimentos. Una vez hice un concierto con Andrea Echeverri y Andrés Cepeda y fue muy divertido. Grabé un disco de jazz, de canciones colombianas con arreglos de jazz con Óscar Acevedo. Un sueño que tengo para los próximos diez años, entre los papeles que me gustaría cantar es Falstaff de Verdi, tipo gordo, sucio, que se jura una belleza y le manda cartas de amor a todas las viejas que se le cruzan. Eso es un buen reto. Él ha ejercido una influencia muy grande. Todo es ahora el movimiento del canto lírico en Colombia reforzado. Nos ha mostrado que sí es posible llegar a alturas impensables.